Bueno, vamos a empezar ya con el curso. Bienvenidos a todos a este curso de Liderazgo y Motivación. Primero, dejarme presentarme. Soy Jimmy Pons, profesor de la EOI, doy clases de creatividad, de mindfulness ejecutivo, también de motivación y liderazgo, innovación, y es para mí un placer estar con vosotros esta tarde. Y además he escrito un libro sobre cómo pasarse al modo avión a través de cómo utilizar el mindfulness ejecutivo para una nueva manera de gestionar todas las empresas que va desde cómo trabajar la inteligencia emocional, cómo motivar a equipos, cómo autorregularse un montón de contenidos que al final cada vez más los empresarios, los emprendedores, todas las personas que tenemos un proyecto, pues tenemos que empezar a trabajar. Pero permitirme antes de entrar en todo lo que es el tema del liderazgo y la motivación, entender una cosa y es que hace años, bueno, muchos años, al final en las tribus ya teníamos que tener liderazgo, ya teníamos que defendernos, ya teníamos que trabajar en un entorno, diríamos, de seguridad, porque cuando vivíamos en tribus, que al final una tribu era un equipo de gente, ¿no?, que tenía que salir a cazar, que tenía que sobrevivir, pues juntos afrontábamos mejor el peligro, los peligros, lo que pasa que en aquella época los peligros eran otros, ¿no?, y esa tribu lo que hacía era crear un entorno de seguridad para afrontar todos esos retos. Hoy por hoy las empresas son también entornos donde constantemente estamos en peligro, los cambios, ¿vale?, la competencia, la economía, los mercados, nuevos modelos de negocio que surgen, al final lo que han cambiado son esos medios, miedos, perdón, y la empresa tenemos que empezar a crear un entorno de seguridad y trabajar en conjunto para afrontar todos esos peligros y esos cambios constantes. Es muy importante que entendamos eso, es muy importante que las empresas empiecen a ver cómo crean ese entorno de seguridad, de motivación, para así salir adelante en este mundo hiperbuca que nos ha tocado vivir. Y las propias empresas, cuando trabajamos en equipo, cuando hablamos de liderazgo y motivación, dentro de las empresas también hay esos peligros, ¿no?, y eso es un tema que también tenemos que tener muy claro, pues no tener unos objetivos concretos que sean difusos, las envidias, un mal ambiente de trabajo, un trabajo mal repartido, personas tóxicas dentro de la empresa, pues esto también son cosas que afectan a la empresa, ¿no? Y es importante entender eso, es importante entender que las empresas lo que tenemos que hacer es evitar todo ese tipo de conceptos, ¿no? Sobre todo porque eso lo que hace es que nos centremos en cosas no tan importantes. Si hay mal ambiente, pues la gente está más preocupada de quejarse, si los objetivos están difusos, pues es raro que la gente pueda cumplirnos fácilmente, ¿no? Entonces es muy importante entender que lo que tenemos que crear es un entorno de seguridad y centrarnos en lo importante y no en las cosas que al final no nos llevan a ningún lugar. Empecemos entonces con el liderazgo. Al final, cuando tú buscas la palabra liderazgo, pues es curioso porque dista mucho y yo he hecho una búsqueda en la Real Academia de liderazgo, liderar, que es un jefe, que es un líder y la verdad es que es bastante diferente a lo que vamos a hablar hoy. Aquí al final liderazgo es condición de líder, ejercicio de actividades del líder, un líder es persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad, cuando hablamos de liderar es dirigir ese grupo, vuelve a hablar del partido político y cuando hablamos de un jefe, pues habla de una cabeza superior, habla de un toma militar, militar, ¿no? Y cuando hoy en día, esto quizás en el siglo XIX, pues tendría sentido, ¿no? Pero hoy en día un líder, si vamos a la etimología latina, habla de que podría encontrarse su origen en la partícula lit. Y cuando profundizas un poco, habla de que es una disputa, querella o proceso. Así que el líder es quien inicia o se encuentra inmerso en una querella, disputa o proceso, ¿no? Es curioso porque la verdad es que a mí me gusta más la etimología anglosajona, porque al final aquí nos confunde un poco, ¿no? Habla de un líder que está en líos. Pero bueno, al final lo que quiere decir eso es que es una persona con una postura activa para fomentar el cambio de algo. Y eso no lo tenemos que ver como algo solo negativo, sino que es alguien que quiere cambiar una situación, ¿no? Los anglosajones lo tienen un poquito, a mi entender, un poquito más como más actualizado, aunque el concepto líder aparece ya en el 1300 a través del vocablo ladder, ¿no? Pero el líder, derivado del inglés, habla de guiar por un camino, servir como indicador de ruta o ser un canal o conductor para algo, ¿no? Pero lo que me gusta es que hace referencia a que un guía no solo es el que marca el camino, sino quien también conoce las aptitudes y capacidades de quienes recorren el camino contigo. Y eso, evidentemente, al final lo podemos aplicar a cualquier empresa. Al final, un líder lo que tiene que hacer también es conocer su equipo para poder trabajar conjuntamente en equipo, ¿no? Entonces, mucho ha cambiado la manera de gestionar las empresas. Antes, la gestión, sobre todo cuando no había innovación, cuando no había necesidad de constantemente adaptarse al cambio, pues era muy sota caballo rey y la competencia era previsible, los mercados eran estables, los clientes eran cautivos porque no había muchos productos, se hacían siempre las mismas tareas. Al final, lo único que necesitabas eran profesionales que obedecieran lo que se marcaba y los profesionales eran como autómatas, ¿no? Hacían simplemente lo que tenían que hacer y punto. No se les pedía ni que fueran creativos, ni innovadores, ni nada. ¿Qué ha pasado en el siglo XXI? Pues que la gestión que tú quieras tener basada en la innovación y en la creatividad, pues es necesario cuando ya hoy la competencia es imprevisible. Y si no, que se lo digan a los taxistas con Uber, a los transportistas con BlaBlaCar, a los hoteleros con Airbnb, la competencia ya no sabes quién es. De repente nace un día, ¿no? Los mercados son inestables. Hoy estás arriba, mañana puedes estar abajo. Hay tanta oferta que los clientes son libres para elegir. Las empresas cada vez más necesitan innovación y creatividad. Perdón que voy a beber un poquito de agua. Se requiere todo el potencial de los profesionales. Ya no basta que simplemente obedezcan. Tenemos que fomentar que sean totalmente creativos y proactivos, ¿no? Y necesitamos gente que sean creadores, que sean innovadores, que aporten. Solo tenemos que ver las empresas que hoy manejan el mundo están basadas en la creatividad y la innovación, ¿no? Y esto es algo muy importante. El problema del liderazgo, o más que el problema, lo que ocupa es que exige cambios y exige trabajar y exige cambiar las maneras de hacer las cosas, ¿no? Y qué pasa que a las empresas, pues, les cuesta esos cambios, ¿no? Y es la típica reunión que dice, ¿qué os parece si no cambiamos nada y esperamos que algo mágico e inesperado suceda y que se arregle la cosa por sí solo, ¿no? Eso me temo que no va a ser así. Hay que empezar a cambiar y, además, tenemos que empezar a cambiar los propios gestores de las empresas. Yo siempre digo que nunca exijas a tu equipo lo que tú no estás dispuesto a exigirte a ti mismo. El primero que tiene que cambiar somos nosotros. Hay una imagen muy clara de qué es un jefe y qué es un líder, pues, la parte naranja es el jefe, es decir, yo me siento aquí, que trabajen los otros, o un líder es esa persona que se baja, que baja al barro, que se arremanga las mangas, ¿no? Y de camisa y se pone también a empujar. Hoy en día esos son los que marcan el camino cuando eres un líder. ¿Y cuál es la diferencia entre un jefe y un líder? Pues, bueno, un jefe manda y ordena, el líder aconseja y guía, un jefe inspira miedo, el otro inspira entusiasmo, el líder o el jefe dice yo, el líder dice nosotros, el jefe se preocupa por las cosas, el líder, además de las cosas, también por las personas, el jefe presume de los éxitos, de sus éxitos como si fueran suyes, el líder los comparte. Y al final, sobre todo, la diferencia es que el jefe dice que tiene empleado y el líder dice que tiene un equipo de trabajo, un equipo humano. Hay un libro muy interesante, y perdonadme aquí, que al subir el archivo a la plataforma, pues se ha un poco sobrepuesto el texto, pero bueno, al final, después, cuando os pasemos esta presentación, lo veréis todo perfecto, porque el PowerPoint ahí nos ha jugado una mala pasada. Entonces, en el libro Empresas que sobresalen, pues Jim Collins, que es quien escribió este libro, habla de que esos líderes de nivel 5 es gente muy especial que tienen dos grandes cualidades, que es una gran ambición y una humildad personal. Y pensaréis que esto es incompatible, pero al final esa gran ambición no está centrada en sí mismo, sino en el bien común del equipo. No para insuflar su ego, sino para que los, diríamos que el equipo tire hacia adelante sin ningún tipo de problema. Y ellos hablan de cinco niveles. El nivel 1 sería, pues la gente que tiene gran productividad, que hace un aporte productivo en virtud de su talento, conocimiento, despreza y buenos hábitos de trabajo. El nivel 2 sería una persona de gran capacidad, aquí diferencia entre productividad y gran capacidad, que contribuye con sus capacidades individuales para alcanzar los objetivos del equipo y trabaja eficientemente con el grupo. Ya estaría muy bien que muchas de las empresas españolas tuvieran el nivel IA2, pero ya va subiendo de nivel, habla de un gestor competente que organiza el equipo y los recursos en busca eficiente de objetivos predeterminados. El nivel efectivo, que es el nivel 4, habla de catalizar el compromiso para buscar una visión clara y atractiva, que eso estimula niveles de rendimiento súper elevados, pero el nivel 5, que es el nivel superior, habla de crear, ya palabras como la magnificencia duradera, es decir, que lo que busca es, en base a una humildad personal, pero mucha voluntad profesional. y ahí el ego juega un papel muy importante. Al final, vamos a resumirlo, porque tampoco tenemos mucho tiempo, porque es un tema que da para mucho, en 10 claves de liderazgo efectivo. al final, y creo que aquí, el texto, no aparece, bueno, vamos a, a ver un momento, porque lo que voy a hacer, veo que está pensando el ordenador, voy a compartir, dejarme un segundo, lo que vamos a hacer, voy a compartir el, la pantalla, toda la pantalla, no os preocupéis, que aquí tenemos soluciones para todo, voy a compartir la pantalla, y lo que haré es venirme aquí, un momentito, por favor, que ha habido un pequeño fallo técnico, pero esto lo vamos a arreglar en un momento. Ya está, perfecto, ahora entiendo, que estáis viendo mi pantalla, y nos colocamos, en las 10 claves, de liderazgo efectivo. La primera, es la adaptación al cambio, y fomento de la transformación cultural, de la empresa, es decir, no solo tenemos que hablar, de transformación digital, debemos hablar, de transformación cultural, la tecnología alfital, es solo un, diríamos, una herramienta, y hay que fomentar, las habilidades sociales, para liderar, de forma efectiva. Hay que tener, visión de futuro, y ver un poco, de lo que pasa en el mundo, es complicado, poder inspirar, a tu equipo, y llevarlos, hacia adelante. es muy importante, como líder, estar al día, de las noticias, las innovaciones, y las transformaciones, de tu sector. Tener capacidad, del análisis, de los datos. Hoy en día, todo el mundo habla, del big data, pero, hay que hablar más, de smart data, y a mí me gusta hablar, también, del human data, de los datos, que nos dan, esas personas, que trabajan, que están, de alguna manera, liderados por nosotros. Al final, de lo que se trata, es tener, una visión, de 360 grados, que además, de por supuesto, estar muy atentos, a los resultados, y a las ventas, es necesario, que usemos herramientas, para que nos, ayuden, a ganar tiempo, para dedicar, más al equipo, a lo humano, la tecnología, está muy bien, pero no os olvidemos, que la tecnología, es usada, por las personas. Y eso me da pie, a trabajar, el aspecto, de tener, que estar centrado, en las personas, clientes internos, externos, proveedores, otros colegas, también, del sector. Al final, los clientes internos, y externos, al final, los que ofrecen, un servicio, son los internos, y los externos, son los que compran, nuestros productos, pero, sin un buen, una buena relación, con proveedores, pues, es complicado, también, manejar una empresa, ¿no? Cada vez más, tenemos que trabajar en proyectos, con proveedores, con otros, ¿no? Y una cosa que muchos gestores, se piensan que no es importante, es cuidar la marca personal, y trabajar una buena red profesional, practicando un buen networking. Hay que optimizar los recursos, fomentar el talento, adaptar ese talento, a nuevos roles, hay que prevenir, que, algunos, algunas personas, dejen la empresa, tenemos que tener repuestos, tenemos que tener un banquillo, esto, en el fútbol, está clarísimo, ¿no? Que no solo, es bueno tener, grandes estrellas, sino que hay que tener, un banquillo, preparado ahí, para dar el salto, y ofrecer lo máximo, ¿no? Hay que liderar, de manera efectiva, apoyándose, en una, en una, en una utilización, no solo, eh, de los recursos humanos, de los recursos materiales, sino también, los económicos, hay que tener esa visión, de 360 grados, ¿no? Y cuando hablamos, de cómo adaptamos, el talento, a esa nueva, pues bueno, al final, la gente, cuando entra en una empresa, tiene un rol, concreto, estas son tus funciones, esta es la competencia principal, pero tenemos que ir pensando ya, en cuán puede ser, el próximo rol, de esa persona, y hay que empezar a pensar, qué habilidades, debe aprender, y hay que planificar, formación, y aquí, qué mejor dicho, en una escuela, como la EOI, lo tenemos muy claro, todo esto, ¿no? Que la formación continua, todo cambia, constantemente, hay que preparar a la gente, para que pueda, seguir trabajando, su próximo rol, ¿no? Eso tiene que ser, cuando hablamos de talenta, lo más personalizado posible, hay que documentar, cualquier resolución, como parte de un desarrollo individual, de las personas del equipo, hay que identificar, procesos específicos, que a lo mejor, dentro de la empresa, que pueden encajar, dentro de ese perfil, a futuro, o en ese momento, hay que dar posibilidades de crecimiento, poniendo a prueba a las personas del equipo, integrándolos en nuevos retos, para que él vaya cogiendo confianza, eso no se puede hacer, de un día para otro, hay que planificar todo eso, ¿no? Y a mí me gusta hablar, de una regla 30-70, donde el 70% del trabajo que hace, el 70% de su día a día, estaría basado en un rol, por el que ha sido contratado esa persona, pero tenemos que empezar a ver, cuál puede ser el rol en el futuro, y en un 30% ir dotándolo, ir integrándolo, en nuevos proyectos, y hay que hacer en los equipos, formación cruzada, es decir, empezar a buscar perfiles, que puedan hacer diferentes trabajos, hay que tener definido, pues oye, esta persona, que aunque ahora la tengo, en marketing, pues oye, me hace un excelente trabajo, en otro aspecto, que puede también ser importante, ofrecer oportunidades, para el crecimiento, el talento, quiere oportunidades, cuando se aburren, de hacer lo mismo, empiezan a pensar en buscar otra empresa, para crecer, entonces tenemos que planificar todo eso, y aquí habría, pues diferentes pasos, una persona que entra como trabajador, cumple su función, pero la parte de arriba, ya tenemos que pensar, en esas necesidades, de ese nuevo rol, para convertirlo en un jefe, o igual para a lo mejor, convertirlo en un director de área, o en lo que sea, hay que planificar todo eso, eso es la misión, también, del líder, una comunicación efectiva, la asertividad, el marketing interno, es muy importante, muchas veces la gente, no sabe muy bien, cuáles son los objetivos, cómo vamos, cómo dejamos de ir, la información se mantiene, escondida, como un tabú, y la mejor manera, de que la gente se involucre, es sabiendo, en qué situación está, entonces, si no trabajamos, una comunicación asertiva, con el equipo, pues, y no tienen la información, pues es complicado saberlo, ¿no? Me encanta este chiste, que dice, bueno, aquí en esta empresa, en realidad, las llamadas habilidades, de comunicación, no son tan importantes, porque al final, el jefe, no escucha, nuestras propuestas, nunca, pues da igual, si eres hábil, en comunicación, o no, no te va a servir, para nada, y esto es, una pena, ¿no? Hay que gestionar el estrés, los conflictos, bueno, ¿quién no ha sufrido, últimamente, un pelín de estrés? El estrés, no es que sea malo, lo malo, es estar constantemente, estresado, y eso es lo que afecta, después, a nuestra salud, Pero una de las cosas, para mí, más importantes, y que además, provoca mucho estrés, son los conflictos, cuando tenemos unos, unos, diríamos, unos objetivos, muy tensos, tenemos que llevar, pues llegar a objetivos, muy concretos, pues el conflicto, es algo natural, en las personas, solemos, unos más que otros, está claro, pero, la gestión de conflictos, lo primero, es que no deberíamos, nosotros como líder, ser el mediador, ni el árbitro, no podemos estar nosotros, pendiente, de eso, hay que enseñar al equipo, que ellos ya son mayorcitos, esto no es un colegio, de guardería, que tienen que aprender, a resolver los conflictos, ellos mismos, nosotros no podemos, estar ahí, de árbitros, los conflictos, y sobre todo, no hay que llegar a las manos, eso es muy importante, entonces, lo primero es, que ellos mismos, el equipo, tú como líder, tienes que fomentar, que ellos mismos, gestionen eso, entonces, lo primero, detectar, y reconocer, la primera, y verdadera raíz, del conflicto, y lo antes posible, antes de que sea, demasiado tanto, dar el control, cuando tú has detectado, que hay un conflicto, tú das el control, a los componentes del equipo, chicos, hacer lo que podáis, pero aquí, hay que solucionar, este problema, hay que poner un plazo, tenéis una semana, para solucionar esto, tenéis 24 horas, tenéis, lo que sea, dependiendo, de la situación, y de cómo esté, en ese momento, la empresa, y, si ya, hay, a veces, que ellos, pues, desgraciadamente, no, no suelen, o no pueden, solucionarlo, pues bueno, hay que coger a las partes implicadas, escuchar a ambas partes, sobre todo, mantener la calma, y frialdad, no dejarse llevar, por las emociones, hay que centrarse en los hechos, hay que dejar las emociones, de lado, en todo lo posible, hay que intentar, de algún, para que solucionen, así, otros próximos conflictos, porque es raro, que una empresa, no tenga conflictos, y solo mediar, si no hay otra solución, tú puedes estar ahí, un poco ayudando, pero, mediar y decidir, solo cuando ya es algo, que ya no hay otra solución, pero, yo os recomiendo, que busquéis, una manera, que el equipo, de alguna manera, solucione esos problemas, ¿no? Delegar y fomentar, el trabajo en equipo, eso, cuando tú eres capaz, de delegar, pues se te quitan, muchos dolores de cabeza, como líder, ¿no? Y delegar, es complicado, yo lo sé, tienes que tener, confianza en el equipo, tienes que, muchas veces, permitir, que, haya el riesgo, de equivocación, pero, ¿quién no se ha equivocado? Yo me equivoco, muchas veces, y es importante, fomentar, el riesgo, ¿no? Oye, siempre, con unas medidas, ¿no? Es muy importante, que si vamos a pedir, cuentas, a la gente, debemos permitir, también, que tengan autoridad, en la toma de decisiones, si tú pides cuentas, a la gente, tienes que aprender, a delegar, y aceptar, el riesgo, de que alguien, cometa errores, yo siempre les pido, a mis equipos, que se equivoquen, rápido y barato, por favor, creo que esto, es una frase, que decía Steve Jobs, no me hagáis mucho caso, pero, por favor, que se equivoquen, rápido y barato, ¿no? Trabajar mucho, ya estamos en el punto nueve, la inteligencia emocional, un buen líder, tiene que trabajar, esa parte, ¿no? Y hay dos grandes bloques, la inteligencia emocional, consigo mismo, es decir, yo como líder, me tengo que conocer, tengo que ser resiliente, tengo que autorregularme, no puede ser que yo, pierda los papeles, delante de mi equipo, aunque las cosas vayan mal, ellos, te miran a ti, como líder, si tú pierdes los papeles, insultas, gritas, pues, ahí estás perdiendo, tu credibilidad, y eso se tiene que trabajar, gestionando, tus emociones, y después estará, fomentar, la inteligencia emocional, con el resto del equipo, es decir, fomentar, la escucha autenta, que la gente se respete, se escuche, que todo el mundo pueda aportar, fomentar la comunicación interna, la empatía, la motivación del equipo, eso forma parte, de la inteligencia emocional, también, y sobre todo, tú tendrás que ser, un ejemplo, al final, si tú no eres productivo, cómo puedes exigir, que tu equipo sea productivo, si tú eres un procrastinador, cómo puedes evitar, que la gente no procrastine, si tú no gestionas bien tu tiempo, no exijas que el resto, también lo gestiono bien, al final, somos un ejemplo, donde nuestros equipos se miran, y tenemos que trabajar la procrastinación, la productividad, la gestión del tiempo, y saber terminar con la lista de tareas, y nosotros, con el ejemplo, tenemos que ayudar, a nuestro equipo, a que ellos sean, te diría yo, que mejores que nosotros, en ese sentido. el liderazgo, necesita que le dediquemos tiempo, y al final, las herramientas tecnológicas, nos deberían permitir, tener más tiempo, y ese tiempo, que nos sobra, los tendríamos que trabajar, para fomentar, las relaciones con el equipo, para dar, o recibir feedback, o para resolver, esos problemas. Os animo, a que creéis, pues este, diríamos todo, este gráfico, donde tú tienes, a mano izquierda, el impacto, y la importancia, del tiempo, que tú das, hoy, al liderazgo, y la cantidad, de tiempo, que inviertes, de bajo, alto, de poco, a mucho, y ahí sabrás, dónde está, tu tiempo de liderazgo, si es, bajo, de impacto, y poco tiempo, pues ahí ya sabes, por dónde empezar. Y hablamos ya, de motivación, más que hablar, de motivación, es hablar, de desmotivación. Este chiste, y perdonarme, que trabaje mucho el humor, porque creo, que es una de las cosas, más importantes, en las empresas, hay que, sin perder, el objetivo, hay que intentar, crear buen ambiente. Y aquí, este chiste dice, cantele todas mis reuniones, voy a gestionar, la empresa, haciendo hojas, de cálculo, y mandando emails, encerrado, en la empresa. Y con un poco de suerte, no tendré que hablar más, con un insignificante, subordinado, como usted. Y después va el tío, con todo el morro, y dice, el C23, que no le pone ni nombre, está hoy de mal humor, porque se ha caoreado. Entonces, es muy fácil, desmotivar a la gente, si actuamos despóticamente, si no somos capaces, de dar un toquecito en la espalda, pero no un toquecito en la espalda, con este postueo, que yo digo, ¿no? Dice, estoy convencido, que los empleados, merecen ser motivados, presione el botón, a su secretaria, el botón rojo, cada vez que considere, que merece, una palmada, en la espalda. No va de eso, va de ser auténticos, va de motivar de verdad, va de ocuparse de las personas, no de tener postureo, o de contratar a consultoras, para que hagan no sé qué cosas, que al final, no se lleva a cabo. Es muy fácil, motivar, solo tenemos que usar, el sentido común, y no hace falta contratar, a grandes currículums deslumbrantes. Si no hay un buen líder, que motiva al equipo, al final, los equipos, no las personas individuales, son las que hacen, empresas exitosas. Y para eso, además del salario, que tiene que ser bueno, ya ni te cuento, en base a la ley, si no hay que hablar, del salario emocional. Y Bob Nelson decía, no que seguirás, los mejores resultados, de los demás, encendiendo un fuego, bajo sus pies, sino creando un fuego en su interior, motivándoles, positivizándoles. Y el salario emocional, hay en un blog de la EOI, un artículo muy bueno, que habla de que son las ganancias intensibles, intangibles y no monetarias, que permite que un trabajador, por parte de su organización, que está a gusto, ¿vale? Además del cumplimiento, y de que tenga un pago. Es decir, no basta con pagar, el talento, con billetes. Hay que trabajar, el salario emocional. Y os pongo un caso, yo trabajo, desarrollando, la innovación, en una cadena hotelera, que se llama, Bluey Hotels, y mi director general, en un evento, donde hablaba de nuestra compañía, y de lo que estamos haciendo, con la innovación, va y suelta esta frase, que a mí me quedé, yo me quedé perplejo, además estaba en el público. Dice, ha habido un antes y un después, desde la incorporación de Jimmy Pons, y la creación, del laboratorio de innovación, ¿no? Entonces, esto es un golpe en la espalda, esto es un ánimo, eso es un buen trabajo, y además, que se diga públicamente, pues eso es el salario emocional, ¿no? Y los beneficios de un plan, de salario emocional, y me remito otra vez, al post del blog de la EOI, pues habla de flexibilidad, en el tiempo, acciones en el lugar de trabajo, buscar un equilibrio, entre la vida profesional, y la vida personal, ayudar a que nuestros trabajadores, o clientes internos, se desarrollen profesionalmente, y además, otros beneficios, y está claro, que hay muchas empresas, que ya están trabajando eso, y para hacer eso, en serio, no hace falta ser, ni Google, ni Apple, ni una gran empresa, las pequeñas empresas, quizás, también tienen, oportunidades ahí, porque pueden ser, más flexibles, pero para mí, una de las palabras, más importantes, es la confianza, si no hay confianza, es difícil aplicar, lo que es la motivación, y al final, ¿de qué va esto, de la confianza? pues para mí, es la base de todo equipo, y es compartir experiencias, y asegurar la previsibilidad, es decir, permitir que el equipo, sentir que puedo confiar, en uno al otro, y así, yo me puedo apoyar, con otro, y conseguir los objetivos marcados, motivarnos, es pasar, es precisamente, tener muy claros, esos objetivos, y también, que la gente, sea previsible, es saber, cómo va a responder, la gente, a situaciones concretas, cuando tú no sabes, y no confías, con la gente, es porque quizás, no sabes muy bien, que te puedes fiar, de esa persona, entonces, la confianza, en cuanto a la motivación, es muy importante, y sobre todo, el líder, es el que tiene que dar, esa confianza, lo que no puede ser, es decir, bueno, a ver, voy a, os pido feedback, y cuando alguien, dice algo, que no nos gusta, pues le pegamos, ahí un martillazo, y decir, bueno, alguien más, quiere opinar, sobre la opinión, que he dado, y la proposición, que acabo de presentar, hay que dar confianza, hay que permitir, que la gente, y ya vamos a cerrar, con 10 claves, para motivar, a tus clientes internos, recocer, el trabajo bien hecho, y asignar los trabajos, de manera justa, escuchar las propuestas, reúnete con ellos, define los objetivos, y metas en conjuntos, tener muy claros, esos objetivos, y que estén basados, en el concepto, smart, que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes, y que, oye, que sea un tiempo, que sea real, no pidamos cosas, que no podemos, ser capaces, de dar feedback, desde un punto, de vista positivo, como lo que se debe mejorar, y el feedback, no es fácil, para dar feedback, o algunos, diríamos, cositas, a la hora, de dar feedback, pues primero, oye, pedir permiso, buscar el entorno, adecuado, y si te dicen que sí, pues bueno, detalla de manera, pausada los hechos, y confirma, que los comprenden, y si se comprenden, explicar cómo te hacen sentir, y confirma, que ellos entienden, cómo tú te sientes, lo que no puede ser, es gritar, y empezar a hacer, grandes, espabientos, oye, te pide, puedo, tienes un momento, para, te va bien, ahora que hablemos, está correcto, que ahora te comente, un tema, de algunas cosas, que he visto, y a partir de ahí, desarrollar, ese feedback, ¿no? Y después, cuando ya entienden, el porqué, pues es más fácil, pedir un cambio, de actitud, y un compromiso, de hacerlo, y si dicen que sí, que se van a comprometer, pues oye, ofrécele ayuda, para ayudarle, oye, ¿qué necesitas? ¿puedo favorecer, algún cambio, algo que te ayude, a mejorar eso, darle algún tipo, de apoyo, facilidades, para que vean, que tú eres proactivo, no solo que exiges, sino que también, estás dispuesto, adaptarte, dar autonomía, y capacidad, de actualización, no penalices, el error, sobre todo, si tienes que, decir algo, pues evitar, la vergüenza, hacerlo en privado, si alguien se ha equivocado, oye, decirle, mira, esto es una oportunidad, de mejorar, vamos a ver, cómo eso nos ayuda a mejorar, ¿vale? Y sobre todo, el error, debemos intentar afrontarlo, como equipo, porque hoy puede errar uno, y mañana puede errar otro, no es un tema de personalizar, eso es muy importante, incorporar a tu gestión, siempre que sea posible, y que la empresa lo permita, a veces no es el momento, por proyectos, por lo que sea, pues políticas flexibles, hay épocas del año que puedes, y otras no, hay momentos que favorecen, oportunidad de crecer, siempre que puedas, intenta que el talento, dentro de la empresa, sea el que tiene, si lo merece, pues la oportunidad de subir, escalones, ¿no? A veces buscamos talento fuera, y muchas veces lo tenemos dentro, lo que pasa es que no nos, no nos ponemos ahí a buscar, o no damos formación continua, para que ese talento crezca, ¿no? Y para gestionar el talento, el problema es que implica una inversión, al principio, que a veces no sabes muy bien el retorno, supone un cambio de comportamiento, los primeros niveles de dirección, porque a veces lo del talento, gestionar talento, no es fácil, y el talento requiere márgenes de libertad, y de cuestionamiento de lo establecido, una mala praxis suele suceder, que bueno, que llega una persona, con talento, entonces empieza y dice, bueno, pues oye, lo vamos a poner en un programa, de aumentar su nivel de rendimiento, pero el líder ve que este sabe más que uno mismo, empieza a tener miedo, se achanta, y empieza no a motivar, y alguno hasta a desmotivar, esa persona que tiene talento, ¿qué hace? Pues entra en un proceso de frustración y aburrimiento, baja su rendimiento, y a la primera oportunidad, que hoy en día los headhunters están ahí al acecho, pues deja la compañía, entonces, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Pues bueno, esa persona accede a niveles de alto rendimiento, el líder ve que tiene un gran potencial, y le ayuda a crecer, dando más responsabilidades, es más, le busca dentro de la compañía, o dentro de otros departamentos, también un lugar que aporte valor, el líder ve que le ha ayudado a crecer, al final, ese talento habla muy en positivo de ese líder, que le ha ayudado a crecer, y eso hace que otro talento que esté en la compañía, se integre dentro del equipo que había entrado inicialmente, el talento, y eso hace que haya una constante innovación, una constante responsabilidad, una constante implicación, y ese equipo inicial, pues va creciendo, y ese propio líder va creciendo también, entonces, no está reñido el que seamos líderes, y que entre talento en nuestro equipo, que sea mejor que nosotros, lo que tenemos que hacer es que ese talento vaya a más, fomentar un espacio, un ambiente de trabajo creativo y funcional, las empresas a veces somos muy aburridas, y no da ganas de ir a trabajar, fomentar la comunicación, lo que es el confort, la parte de retribuir monetariamente, como se merecen, y todo lo que es la parte del salario emocional, y cuando configures un equipo, hay que utilizar diferentes inteligencias, emociones, para sacar el potencial de cada uno, esto es como un equipo de fútbol, al final, si solo tienes delanteros que marcan goles, y tienes una defensa fatal, y un medio centro, pues horrible, y un portero que le meten todos los goles, pues por mucho que tengas un Messi, un Ronaldo, un, ¿cómo se llama esto? del Atlético de Madrid, un Sheberman, o un, bueno, perdonad, como veis, no sé mucho de fútbol, pero tienes que tener un equipo completo, ¿no? Y os voy a, ya para terminar, dejar un caso práctico, que es una pequeña hotelera, que tiene tres, cuatro hotelitos, y su CEO dice, por encima de edificios acondicionados, para tocar servicios de alojamiento a las personas, la función de RTM, es proporcionar bien estici, bienestar físico y mental a sus clientes, y él deja claro que son clientes internos y externos, ¿vale? No habla de clientes finales, ¿no? Y para eso, dice, necesitamos un equipo de personas amables e íntegras, que transmitan alegría, y que compartan un estilo de vida saludable, y que den un servicio con una experiencia única. Entonces, bueno, esto es una revista que me encontré de esta cadena, y curiosamente dice, tenemos un equipo multidisciplinar, y habla un poco de que, cómo son los, cómo tienen, son las personas que trabajan en RTM, ¿no? Y aquí pone algunos ejemplos, y dice, pues, Luisa Cole, responsable de ventas y bailarina de claqué, el otro dice, camarera y pintora, camarero y bailador, entonces nos refleja aquí, muy rápidamente, que dice que tienen una vida personal, y una vida profesional, ¿no? Y aquí algunos comentarios de la directora de uno de los hoteles, que dice, la primera vez que me entrevisté con la compañía, con los jefes, que ella iba a trabajar, y le explicaron la filosofía de empresa, diciendo que lo primero son los empleados, después la satisfacción de los clientes, y todo eso lleva a una rentabilidad, dice, claro, le respondieron, le rompieron los esquemas, ¿no? Se pensaban que era un tema de marketing, ¿no? Y dice, estaba equivocado, dice, cuando entras en la empresa, pues, te encuentras que es una realidad, ¿no? Y al final ella confiesa que cuando, al final el trabajador, el cliente interno, el empleado se siente valorado, y es responsable de su trabajo, pues, es mucho más fácil su trabajo de directora, solo se tiene que asegurar de que el cliente está contento, de que trabaja bien, y que tiene todo lo necesario, ¿no? Porque al final cuando están contentos, pues, la sonrisa no es forzada, se preocupan por dar un buen servicio, y eso hace que su trabajo sea mucho mejor. Otra cosa de las cosas que me pareció interesante lo que tienen, es una persona que se dedica al bienestar de los trabajadores, especialmente, en este caso en hoteles, es, pues, las camareras de pisos, ¿no? Que todos sabemos que tienen que hacer habitaciones, son un trabajo muy duro, y tienen que trabajar enormemente, y de manera muy física, ¿no? Entonces, esta persona lo que les ayudan es a trabajar más, que no se dañen la espalda, y se preocupa mucho más por su salud, tanto mental como física, ¿no? Y aquí habla de cómo hacen, a la hora de hacer una cama, pues, que la forma de engacharse, pues, cómo sea más buena para que no se dañen, ¿no? Y vosotros, bueno, esto parece muy hippie y tal y cual, ¿no? Pero ellos también en esta revista publican los datos, y empiezas a ver que el índice de confianza de las personas en la empresa, va a cada, desgraciadamente no tengo datos últimos, porque es una revista que encontré, y tengo, y no, no, no sé dónde podría actualizarlos, pero al final, ellos trabajan mucho el índice de confianza que tienen los trabajadores con la empresa, el 78% de los trabajadores de los clientes internos confían en sus superiores, entonces el 86, el 83, perdón, por ciento, disfrutan de lo que hacen, el 78 disfrutan con sus compañeros, es una de las empresas de mejor lugares para trabajar, entre 100 y 250 empleados, las bajas son muy bajas, y son voluntarias o por jubilación, y mirar la tasa de absentimiento es del 0,0178, eso es muy bajo, la calidad, lo que es los niveles de calidad de TripAdvisor es super alto, todos los clientes finales recomiendan su empresa, y pero para mí lo más importante es que aumentan su evitar y aumentan su ingreso por habitación disponible, que son los datos que utilizan los hoteleros para mirar su rentabilidad, y eso es un símbolo muy concreto de que si tú motivas, si tú eres un buen líder, al final como empresa ganas más dinero, y ese es el mensaje que yo quiero que os quedéis hoy, esto no se trata de, bueno voy a ser muy guay y voy a tener una empresa super moderna, es que si tú fomentas un buen liderazgo, y tú creas un buen ambiente de trabajo, al final eso te hace ganar más dinero, y eso es el mensaje que os quiero dejar, y os quiero dejar también con esta imagen, este es mi hijo Unai, ahora tiene 15 años, en unos años va a ser ya una persona que entrará en el mercado de trabajo, y yo veo como él evoluciona, cuáles son los valores, qué es lo que le interesa, y os puede asegurar que la empresa que quiera captar estas nuevas generaciones, tendrá que hacer las cosas de una manera muy, muy diferente, porque si no, no captaremos a estas millennials, o estas generación Z. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención, y aquí dejo esta pequeña conferencia con todos vosotros. Muchas gracias.